Reporto de la Organización Panamericana de la Salud, aumento de 71% en los casos de COVID-19 en México en las últimas semanas. Señaló que pese a estas cifras, los contagios son inferiores a los picos más altos durante la cuarta ola. Agregó que por ahora es difícil anticipar si este repunto se podría reducir o convertir en una quinta ola.